que traemos especialmente para esta tarde Vámonos rápidamente con esto que se llama y suena a salsa dura ¡Ajá! Quizás sí ¡Viva! Para mi amigo El Bouches Mi amigo Pedro Para mi amigo El Pili ¡Hasta el cielo! ¡Cómo no! ¡Suena! ¡Óyelo, óyelo! ¡Nachito, el espectáculo! ¿De dónde, Nachito? ¿De dónde? ¡A todos a toda la banda de Tijuana! ¡No recuerda que ya no! ¡Oye! ¡Con la salsa dura! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Vámonos! del barrio de las Salinas Escapotzalco, México Ya para Ramoncito Mésica Mesa, perdón Y Betita Saludos, como no A sonido, Melenco Chito, el espectáculo Ya para Luis B.C. Ven para su esposa Ramoncito Mesa De Torreón Guahuila Sí, señor, ahí va Aguadulce Ándele Ramoncito Ándele Ramoncito Mesa Amine Reina de las transmisiones Señora Amine Ahí va Para Luis, su esposo Cómo no Esa paradora Chica TV Las transmisiones Aquí va Venga Ramoncito Venga Ramoncito Te ponemos la guaracha de Ramoncito Cómo no Qué, qué, qué Aquí va Donde brilla Más bello Este lindo sol Desde María Rillo A ti te canto Miren Desde tierras sagradas Desde Tepita Online Nación Aguadulce Paradora La exploradora También Amine TV TV Transmisiones Sí, señor Ahí va Nachito El espectáculo De parte de Ramoncito Mesa De Torreón Coahuila Cómo no Torreón La reina De las transmisiones Señora Amine Ahí va Desde 1980 La crema latina Está para Alejandro Rodríguez Dice Buenas tardes El Foris Con más salsa Que pescado Dicen los superpoderosos Colonia Valle Gómez Ahí va A todos los superpoderosos Donde vivía mi compadrito Super Guilo Colonia Valle Gómez Para Juan González La Vigo Mazacote Colonia Huichapa A Cuba Radio Tepita Online Y señor Ahí va Para Ramoncito Está para Alejandro Rodríguez La adición La salsa Que pescado Agua Dulce Agua Dulce Agua Dulce Y esta para el Mazacote En la colonia Huichapa A Cuba Distrito Federal El Mazacote Agua Dulce Tierra Mía Tierra Mía ¿Dónde brilla? Más bello este lindo sol La música que hizo Historia Se va Se va y se va Agua mamacita Me quemó Me quemó Y chingo de calor Aquí me cae Ah no Frío Pero con esta calor No se siente Señor Vamos Rímpagos 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 Rímpagos